Si estás suscrito a este canal, ya sabes que uno de mis contenidos preferidos es poder enseñarte mis dispositivos por dentro. Y he de decir que desde que me compré el iPad, lo que más me preguntabais es ¿cuándo va a ver el que tengo en mi iPad? Enséñanos un poco cómo lo tienes personalizado, cosa que entiendo que me pidáis. Así que hoy voy a enseñaros que tengo en mi iPad Air de quinta generación, el último que salió, vaya. Pues lo primero que estás viendo es la pantalla de bloqueo. Es una pantalla muy sencilla y es que ya sabes que hasta que no llegue iPadOS 17 para todos los públicos, es decir, para septiembre, yo no me lo voy a poner. Así que de momento no tenemos widgets laterales ni nada en la pantalla de bloqueo. Pero en sí he intentado que sea súper minimalista con este fondo que es de mi última colección de Gumroad, que ya está disponible. Te dejo el link abajo por si la quieres comprar. Y bueno, son fondos así muy aesthetic y la verdad es que me apetecía que mi iPad estuviera enfocado más a esa temática más colorida, más aesthetic. Ahora te lo voy a enseñar por dentro. La pantalla de inicio he intentado que sea minimalista, pero a la vez funcional, ya me conoces. Y a la vez también que sea, como he dicho al principio, aesthetic. Como muy con colores muy soft, muy rosita, muy lila, muy azulito, muy amarillo. Esos colores que la verdad es que podría ser que pensaras no te representan para nada. Pero en este caso, en el iPad, sí que me representan bastante. Los iconos los tengo en grande, en formato grande, no son pequeñitos. Cosa que también podrías pensar que qué estoy haciendo con mi vida. Pues la verdad es que en este caso tan concreto del iPad que no tengo iconos, como ves, son dos atajos y una carpeta. No lo veo tan necesario que sean chiquititos porque estéticamente me gusta más de este estilo. Por cierto, hace un calor ya tremendo. Así que si me ves sudar, yo ya lo siento, no puedo hacer nada más. Hace muchísimo calor. Es una única pantalla, no tengo más pantallas, como ves. Lo que sí que tengo, y vamos a empezar ya a hablar de ello, es el lado lateral. Tengo varios widgets que creo que son importantes tener a mano. Por ejemplo, tengo un reloj, que esto la verdad es que es estética, pero me gusta bastante. Después tendríamos el calendario propio de Apple, que es un acceso directo. Después tendría la tarjeta de Albert, que esto me gusta bastante. Es algo que en el iPhone, por ejemplo, nunca pondría, pero en el iPad sí. Sobre todo para una comunicación más rápida, haces clic y se te abre directamente, por ejemplo, FaceTime o mensajes, que es por donde hablo con él. Después tendríamos el tiempo. Después las baterías, que aquí especialmente la de Apple Pencil, que no es un Apple Pencil, es el lápiz de Benz. También en la cajita de descripción te dejo el link por si quieres echarle un ojo. No le hagas mucho caso ahora mismo a esto porque estoy rediseñando mi Notion, así que estos favoritos van a ir cambiando. Pero digamos que tengo el widget de Notion de favoritos para tener un acceso de nuevo más directo a la aplicación. Y por último, en el apartado personalizar, es decir, aquí en editar, tenemos como un cuadro gris. Pues ese cuadro gris es donde tengo el pomodoro de la aplicación Focus Keeper que te enseñé en Apps para tu iPad. Y ahora sí que sí, tenemos la pantalla de inicio, acaba de cambiar y ahora te enseñaré el por qué esos widgets han cambiado, esas fotos. Pero lo primero que vamos a ver son dos widgets de Notion con los dos tableros más importantes a día de hoy, donde yo necesito tener ese acceso rápido. Primero, YouTube, es mi calendario de vídeos, no lo voy a abrir, pero digamos que aquí es donde hago los guiones y todo, pues necesitaba tenerlo rápido. Después justo debajo tengo el otro acceso directo de Notion que sería el Second Brain, que es un pedazo de spoiler porque va a venir un vídeo no tan futuro donde te voy a explicar esta plantilla de Notion, donde estoy haciendo un segundo cerebro en Notion y creo que te va a gustar muchísimo. Y la verdad es que lo tengo aquí como acceso directo porque no te la puedo enseñar a día de hoy porque está en construcción, pero va a ser como una plantilla donde vas a poder registrar hábitos, journaling, metas, como goals, como futuras y no tan futuras, el Q1, Q2, Q3 que hablaremos en próximos vídeos, o sea que creo que te va a ayudar un montón. Y la tengo ahí sobre todo porque la estoy construyendo y segundo porque necesito ese acceso rápido. Después tendríamos dos atajos, el primero de arriba del todo es, los dos son de GoodNotes y son dos planners que también he creado yo y de nuevo están a la venta en Gumroad y si eres miembro del canal los tienes de forma gratuita, están, bueno, todo en la descripción, te dejo todo por escrito, pero básicamente forman parte de la suscripción de miembros del canal, así que te puedes suscribir como miembro del canal, es una suscripción mensual de pago donde tienes acceso a un grupo de Discord, a vídeos exclusivos, tal, tal, tal y aparte tienes también estos planificadores para GoodNotes de forma gratis. Entonces, bueno, tenemos el Daily Checklist donde básicamente, ya te lo expliqué en el vídeo de GoodNotes, tengo un planificador diario dividido en cuatro categorías de mi vida, en este caso pues el trabajo, YouTube, pocio y tal, y aquí es donde yo voy poniendo todas las tareas por orden de prioridad y las voy tachando, así que llevo como un control de mis tareas. Y luego debajo tengo el de Sketchbook, que sí, he cambiado los iconos, ¿vale? Así que si eres miembro del canal, me lo puedes pedir, que te los reenviaré en caso de que los quieras de estos colores. Antes eran grises y más oscuritos. Sketchbook es un planner que tengo también en GoodNotes, donde digamos que es como mi libreta en este papel reciclado y aquí pues puedo dibujar todo lo que yo quiera y es donde me hago los esquemas de los vídeos o para trabajar en MyRealFood y tal, también lo utilizo muchísimo, sobre todo para hacer esquemas. Después tendríamos abajo el calendario de Apple, que no lo voy a pixelar porque literal tengo que ponerme al día, es el calendario que utilizo y ya hablaremos de ello también en futuros vídeos porque he hecho las paces con este calendario y la verdad es que estoy muy contenta porque tengo esta visión para iPad, que no está para iPhone, esta visión. Me encanta, son cuatro días vista y te lo pone como por horario, acaba de volver a cambiar la foto, ahora te lo enseño, ahora te lo enseño. Entonces este calendario me gusta mucho porque es interactivo, si yo hago clic me abre la semana, bueno me abre el calendario, además estos son los calendarios que yo tengo creados en mis dispositivos de Apple y como digo, esta vista de widget me gusta muchísimo porque tengo cuatro días vista, con esta vista tan característica como de time blocking, entonces me parece que es muy acertada y bueno ahí veis que tengo que hacer algún virrol y lo de hoy ya no está marcado porque lo he hecho esta mañana, así que me encanta esta vista, me encanta este calendario, me encanta el minimalismo que tiene de estética este calendario y estoy muy contenta, así que he puesto esta vista tan grande. Después tengo dos widgets grandes en formato cuadrado que son de WowKit, sabéis que en iPad me encanta, ojalá iPhone lo pudiera hacer pero creo que no se va a ver en iOS 17, es el hecho de que no tienen nombre las aplicaciones y esto lo que te va a permitir es tener una vista mucho más minimalista y además más limpia, con menos ruido, ¿vale? Entonces estos dos, que aunque no te lo ponga yo te lo digo, es de la aplicación WowKit, que como ves se ve pequeñita porque es una aplicación para iPhone pero también se adaptaría a iPad, así que es totalmente funcional, la puedes descargar de forma gratuita, es la que yo tengo y ahora te voy a enseñar a hacer estos dos widgets, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es hacer clic en foto, bajar hasta abajo y cuando ya te aparezcan los widgets grandes hacer clic en este y esto lo que me gusta de la aplicación es que puedes tener intervalos, ¿vale? Ya sabéis, si eres suscriptor habitual, sabes que yo antes utilizaba el de Pinterest, que ahora hablaremos de Pinterest, pero lo que pasa es que en Pinterest solo te dejaba dos intervalos, o cada día o, no me acuerdo muy bien, o en la otra frecuencia. Entonces aquí lo que te permite hacer esta aplicación es poner un intervalo de frecuencia de o un minuto, cinco, diez, veinte, treinta, una hora, dos horas, hay muchas. Entonces yo normalmente le pongo cinco minutos o cada día, ¿vale? En los que ahora tengo puestos son cinco minutos, por eso lo habéis visto tantos cambios, porque me gusta, entonces en cinco minutos. Y después aquí ya ves que puedes seleccionar de cero a diez fotos y ahora te voy a enseñar los dos que yo tengo, ¿vale? Que te van a encantar. Entonces por aquí tendríamos este y estas son las ocho fotos que yo he elegido, me parecen una maravilla, o sea, son fotos súper chulas. He dicho que hablaríamos de Pinterest porque ahora hablaremos de dónde las he sacado. Y la otra es esta de aquí, que esta es más de títulos, de palabritas, y la otra es fotos inspiracionales. Y esto es algo que yo te quería comentar y es que estos dos widgets son estéticos absolutos, ¿vale? O sea, esto simplemente es estética pura y dura, donde lo que yo intento es poner fotos que me transmitan algo, sobre todo paz, o incluso motivación, o incluso con el tema de las frases, o sobre todo inspiración, ¿vale? Que es un poco para lo que sirve Pinterest. Entonces, te enseño un poco dónde puedes encontrar estas fotos. Dentro de mi Pinterest he creado un tablero nuevo, te lo voy a enseñar. El tablero nuevo es este que se llama Widget 2, donde son fotos más estéticas, como muy en tendencia a lo que se suele llevar con este concepto más estéticas, esos colores tan rositas, verdes y lilas. Así que yo creo que te puede gustar. Y luego, el otro, que es como más inspiracional, lo tienes dentro de Wallpapers, y aquí vas a encontrar dentro de Paisajes, también diría que Arte, y aparte hay otro que tengo que se llama Inspo, que aquí también vas a poder encontrar fotos como muy inspiracionales, ¿vale? Ah, bueno, y el de Widget, que tengo en el iPhone, es esta de aquí, Widget, y esta manita, y aquí vas a encontrar la gran mayoría de fotos, ¿vale? Así que ya sabes que mi Pinterest está en la descripción, por si quieres ir a cotillear. Y por último, tengo esta carpeta. Esta carpeta, digamos que son aquellas aplicaciones que no utilizo a diario, pero sí que me gustaría tener más a mano, porque odio la biblioteca de apps. Esto lo odio. Me provoca mucha ansiedad. Tengo que entrar y entonces me lío porque hago clic aquí, pienso que solo me provoca mucho ruido, no me gusta. Entonces prefiero tenerlo casi todo a la vista y dejar en la biblioteca aquellas aplicaciones que realmente las tenga por si acaso o porque las necesito para consultar, alguna cosa tipo Pinterest. Pero en esta carpeta es donde tengo, por ejemplo, las notas de voz, que es donde grabo el podcast de Sin Ningún Plan, DeepL, que es la aplicación, bueno, realmente es una web para traducir, que creo que es como de las mejores, la aplicación nueva de ChatGPT, hola, en que puedo ayudarte. Después también Lightroom para editar fotos, que normalmente lo hago más desde el iPhone, pero bueno, siempre lo tengo ahí. La nueva aplicación de Final Cut, que la verdad es que no me acaba a mí de convencer, entonces la tengo ahí. Sketches, que es como mi aplicación top para dibujar por los pinceles, pero si me tengo que quedar con una y con la que más utilizo literal, ya sabéis que es Adobe Fresco, que ahora hablaremos del Doc, pero es el FR que hay en el Doc, ¿vale? Y por último también la mensajería, como bien te digo, mensajes y FaceTime, que no suelo utilizar el iPad para estas cosas, pero siempre va bien porque, bueno, me va bastante bien tenerlo a mano. Y por último, en el Doc tendríamos las clásicas Safari, Calendario y Gmail. Bueno, la aplicación que utilizo para el correo electrónico, utilizo Gmail. Archivos, que ya sabéis que si tenéis un iPad es fundamental tener esa aplicación a vista, porque si conectas, por ejemplo, un disco duro, un SSD, un USB o lo que quieras, pues siempre va muy bien, o una SD de fotos o lo que sea, todo va a aparecer en archivos, así que archivos. Notas, que ya sabéis que, bueno, podéis hacer así y tener una nota rápida, pero al final, al ser una aplicación de Apple, esta aplicación de notas las tengo sincronizadas con todos mis dispositivos, así que si tomo notas, por ejemplo, desde el iPad con esta aplicación, luego lo puedo tener en el iPhone o viceversa, más bien viceversa, ¿vale? Así que va muy bien, pero no es la aplicación que utilizo para tomar notas a diario, utilizo más Notion, ya lo sabéis. Fotos, después ya para trabajar, YouTube Studio y YouTube para ver vídeos, sobre todo en el iPhone me encanta ver vídeos, la verdad, y como digo, Adobe Fesco. Tenéis otro vídeo en el canal que os estará saliendo ahora mismo en tarjetita donde os hablé de estas aplicaciones, y es la que más utilizo para dibujar, sobre todo si me sigues en Instagram habrás visto algunos posts donde escribo cosas, luego con Adobe Fresco, que me lo habéis preguntado en algunas fotos, y es básicamente, tengo estos tres pincelitos y aquí puedo poner lo que yo quiera, y me encanta, y lo hago así, entonces luego ya lo exporto, exportación rápida, y lo subo directamente a Instagram, y me encanta esta aplicación, la verdad es de mis preferidas. Y luego ya, cosas técnicas, es que yo siempre para el iPad tengo puesto un modo de concentración, los modos de concentración en el iPad no los tengo vinculados con los otros dispositivos Apple, no me gusta que se me sincronice, porque a día de hoy en el iPad no podemos tener diferentes pantallas para los diferentes modos de concentración, es decir, la pantalla de bloqueo y tal, y es verdad que vendrá con iPadOS 17 y lo veremos en el canal, pero a día de hoy, tal y como está enfocado el sistema operativo de iPad, no me acaba de gustar, entonces lo tengo totalmente desvinculado, y tengo simplemente estos tres modos de concentración. El Peace on Mind es el que siempre está activado, no lo quito, porque lo que va a hacer es no tener notificaciones, no me gusta, mira, si yo lo quito, vais a ver ahora un montón de notificaciones, sobre todo, mira, vení desde YouTube, y es verdad que como no tengo muchas aplicaciones en pantalla, no lo suelo notar tanto, pero en el iPhone esto sería impensable, así que yo lo pongo en Peace on Mind, se van los globitos, no tengo notificaciones, y si quiero consultarlas entro yo, porque yo quiera entrar en esta aplicación, es como a mí me funciona. Y el otro modo de concentración es este que se llama Night, y es que, no sé si te has dado cuenta, pero para el iPad no existe el modo de concentración de descanso, así como en el iPhone es el que tengo automatizado, cuando se baja el sol y cuando sube el sol, en el iPad no existe, entonces me lo he creado yo. Es un modo de concentración donde no tengo las notificaciones activadas, solamente para mi padre, mi madre y Albert, después ninguna aplicación, a nivel de pantallas no hagáis ni caso, porque como os he dicho, no se puede personalizar, aunque nos digan que sí, no se puede, ya lo haremos en un futuro, y después aquí tengo en filtros, tengo el aspecto a oscuro, y no tengo definido el horario, entonces Judith, ¿cómo actúa como el modo descanso? Pues mirad, vamos a ir a la aplicación a tajos, vamos a ir a las automatizaciones, y aquí vas a crearte una automatización, vas a seleccionar la opción momento del día, y aquí en puesta de sol, al ponerse el sol, ni más horas ni menos, al ponerse el sol, todos los días, y cuando le das a siguiente, tienes que decir que quieres que pase, y aquí vas a decir modo de concentración, definir modo de concentración, y decirle el night, y después le hacemos clic en desactivar, y decir activar hasta desactivación, de esta forma siempre que baje el sol, se ponga el sol, se te activará este modo de concentración, y ya cuando tú te despiertes, lo puedes desactivar manualmente, o no, como tú quieras, pero lo que va a hacer, es que se va a oscurecer la pantalla, que esto no te lo he enseñado, perdona, aquí en opciones, tengo atenuar la pantalla, y como bien te he dicho, pasará a ser el modo oscuro, todo más hacia el negro, y así es como yo tengo creado, el modo descanso, dentro del iPad, que a mí me ayuda bastante, por si quiero trabajar de noche, por ejemplo, y esto es todo lo que tengo en el iPad, no tengo gran cosa más, las aplicaciones ya las visteis en el vídeo, que te he comentado de aplicaciones, y así es como yo lo tengo organizado, seguramente me estoy dejando más cosas, pero espero de verdad, que te haya gustado un montón, y lo dicho, cualquier duda que tengáis, lo podéis dejar en comentarios, voy a intentar preparar más vídeos del iPad, y no tendremos iPadOS 17 hasta septiembre, así que ir preparándoos, porque en septiembre van a venir una de contenido, que vais a flipar, espero de verdad, que te haya gustado muchísimo este vídeo, te haya entretenido un poquito, y nos vemos en los siguientes, chao.